Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no pa' la pena comienza Se cansa, se cansa, mascheri, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta, freeze De Balvin, Willy William, tenesta, freeze Los dijeron mente, le gusta mi mente, y eso se fue muy, freeze No le paramos, ma nunca paramos, eso tocado y blam Si no me noodles, no te vas mover la tepe Si no me noodles, no me noodles Ya, 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 ya 1, 2, 3, 2, 3 Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, no, 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 no Francia, Colombia Me gusta J Balvin, Willy William En esta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos Eso es otro palo y bla Si no nos está obligante Los cabos en la textos Si no nos está obligante 1, 2, 3, ¡Vamos! Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, si, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos de la bandilla Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fría Botellas para arriba, si Los tengo bailando, no pierdas ¿Y dónde está obligante? Me fue a buscar el atento ¿Y dónde está obligante? Sí, 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 sí 1, 2, 3, ¡Vamos!